Bueno, pues a petición popular de los jugadores del vestuario, el designado hoy para atender a los medios de comunicación y al Villadelrio Televisión es el máximo goleador del equipo, Juan Pedro Majuelo, que hoy ha resultado decisivo en el partido con sus dos goles y porque ha sido fundamental en ese encarrilamiento de la victoria del Villadelrio. Juan Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, vaya tardecita para jugar al fútbol, ¿eh? Sí, se prevía que iba a ser una tarde difícil y ha estado complicado y hemos sabido jugar al partido. ¿Qué ha ocurrido o qué diferencia ha habido en el partido de la primera parte a la segunda? Porque en la primera parte 0-0 prácticamente ninguno de los dos equipos había llegado a la portería contraria y en la segunda parte, con un tiempo infernal, había seis goles. Sí, ya en la segunda parte ya los equipos, tanto los que se juegan por arriba como los que se juegan por abajo, ya tienen que estar todo por el todo y hay que jugársela. Un partido extraño porque en apenas dos minutos ponéis con 2-0 y sin embargo luego os han empatado. Sí, nos suele pasar eso. Es un fallo que tiene el equipo, que nos venimos abajo cuando más a favor lo tenemos y es un aspecto a mejorar lo que tenemos que seguir. Oye, en el tercer gol tenemos que pedirte públicas disculpas, ¿eh? Porque nos ha sorprendido hasta nosotros, hasta lo de la televisión, que prácticamente no hemos cantado el gol porque es que no lo hemos dado ni cuenta. ¿Cómo ha sido la jugada del tercer gol? Sí, pues ha sido un córner de Miguez, ha sacado un córner y me he quedado el segundo palo, había un rechace y le he pegado. ¿Y le he pegado por ti ya? Sí, sí, no me he quedado otra. No podía ir más conforme estaba al campo, no te podías parar a ser mucha filigrana. Bueno, pues creo que son que con estos dos de hoy son 12 goles, ¿no? Sí, como me lo han dicho ahora mismo en el vestuario, yo no he venido aquí a jugar fútbol, a apoyar el Villa de Río y a llegar a lo más lejos con el Villa de Río. Y digo esta pregunta porque, lógicamente, el año pasado una de las asignaturas pendientes del Villa de Río fue la falta de gol y este año, cuando, lógicamente, se comienza a planificar el equipo, llega Roger y se le comenta la posibilidad de que falta un hombre gol. Dice, ah, en ese aspecto estoy tranquilo, tengo más huelos. Sí, bueno, últimamente sí estoy metiendo más goles. No he sido un futbolista nunca de meter goles, pero últimamente sí parece que estoy metiendo. Lo que no sabe la gente, hombre, que tú eres de Marmolejo, pero que tú estuviste también en la cantera del Córdoba. Sí, estuve siete años, muy bonito allí. Bueno, pues nada, por lo menos se ha roto esa racha de dos derrotas consecutivas y vuelve la tranquilidad al vestuario, ¿no? Sí, nos hacía falta una victoria ya después de dos derrotas y ahora vamos a Marmolejo a ver si sacamos los tres puntos. El equipo, quizá el único pero, porque yo soy muy exigente con vosotros, ya lo iréis sabiendo, lo vais sabiendo, quizá el único pero es que no dejamos la portería a cero nunca, ¿eh? Nunca, es una asignatura pendiente que tiene el equipo y a ver si la semana que viene conseguimos dejarla a cero. Bueno, pues nada, Marmolejo, muchas gracias por atendernos y por pasar ese suplicio porque realmente no quería, no quería, muy cortado, pero sin embargo sus compañeros de vestuario lo han hecho esa guarreta. Pero por lo menos ha salido oiroso, antes, durante y después del partido. Muchas gracias. Bueno, pues nada, pues con Juan Pedro Majuelo ponemos el punto y final a esta retransmisión que hemos realizado desde el Polideportivo Municipal. Recuerden, triunfo del Villa del Río, cuatro goles a dos frente al Atlético Bujalance en un partido, sin lugar a dudas, pasado por agua. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.